¿Qué tal? Saludos y buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa de actualidad de debate sin ruido de fondo. Esta noche hemos preparado un programa especial que nos acercará a esta festividad del Día de la Región, el 9 de junio. Pero nosotros hemos enfocado este programa para hablar de los 40 años del Estatuto de Autonomía, aquel 82 cuando se cerró definitivamente toda la tramitación preautonómica para convertirnos en comunidad autónoma, probablemente de segunda y no de primera. Ahora lo hablaremos con nuestros invitados. Queremos saber si en estos 40 años hemos cambiado y hemos cambiado para bien. Si la insunción de determinadas competencias, como la sanidad o la educación, han sido positivas para el ciudadano. Queremos saber cómo ha sido la vida política en la sede, en la soberanía que reside en la Asamblea Regional de Murcia. Queremos saber si el Estatuto tiene que seguir modificándose o por qué algunas de las modificaciones que se han hecho están guardadas en un cajón. Si se modifica al antojo del político y no en beneficio de los ciudadanos. Esta noche hablamos de los 40 años del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Arrancamos. Y para hablar de todo esto, para repasar estos 40 años, nos acompañan cuatro invitados muy especiales. Rosa Peñalver, presidenta de la Asamblea Regional de Murcia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Alberto Garre, presidente de la Comunidad Autónoma. Buenas noches. Buenas noches. María Antoña Martínez, presidenta de la Comunidad Autónoma. La primera mujer presidente de una comunidad autónoma en nuestra región y en España también. Buenas noches. Buenas noches. Y don José Plana, buenas noches. Presidente de la Asamblea Regional de Murcia. Les digo presidentes a todos porque aunque podríamos decir expresidentes, yo creo que se han ganado con el paso del tiempo el tratamiento de presidentes. Vamos a empezar con una pregunta muy sencilla para todos y no sé si muy fácil o muy difícil. ¿Hemos cambiado en estos 40 años lo que se esperaba con este Estatuto de Autonomía? Plana, empiezo contigo. Hemos cambiado, hemos cambiado muchísimo. Ahora, ya no sé si hemos cambiado por el Estatuto, porque la sociedad ha cambiado. ha cambiado mucho, se ha desarrollado mucho, pero han influido en muchas más cosas. La descentralización del Estado que se produce con la Constitución del 78 ha influido. Y su concreción en Murcia, que es el Estatuto y la autonomía. Pero la sociedad ha cambiado en muchas más cosas. El ingreso de España en la Unión Europea ha permitido un desarrollo económico que no era pensable entonces, que para ir casi de una ciudad a la vecina iba a haber una autoría, como hay ahora. Entonces, se ha cambiado mucho. Y hay cosas en que se nota mucho. Había ciudadanos en el año 82 que tenían que ir a curarse o a curar a su hijo a Barcelona. Y eso hoy ya no existe. Existirán casos muy concretos, pero el 90% se puede hacer aquí. Hemos cambiado. Hemos cambiado, pero María Antonia, la sociedad ha cambiado, como decía José Plana, más rápida. ¿Qué ha cambiado nuestra vida política, nuestro estatuto en estos 40 años? Bueno, yo siempre he mantenido que la representación política es una representación de la ciudadanía. No hay tanta lejanía entre unos y otros. Somos el reflejo de lo que socialmente tenemos en cada momento. Y a lo largo de estos 40 años, evidentemente, ha cambiado el estatuto, junto con el bloque de constitucionalidad que supone con la Constitución. Ha cambiado la región físicamente y ha cambiado la región sociológicamente. Ha cambiado todo. Algunas cosas para mejor y otras cosas para peor. Yo para peor incluyo exclusivamente, así de entrada, los usos parlamentarios que no me gustan nada. Los actuales, ¿no? Pero sí, yo creo que ha habido un gran cambio. La sanidad, lo apuntaba a PP Plana, ha sido un elemento importante, también la educación y muchos otros aspectos. Luego, el mapa físico de nuestra región no se parece nada al que asumimos en la preautonomía en el 79 y luego en la autonomía, por supuesto. Alberto, ¿hemos cambiado tanto para bien? Pues en unas cosas sí, en otras no tanto. O en otras no. En otras hemos cambiado para peor. Yo lo que quiero en principio es felicitar a Televisión Murciana porque ha reunido a cuatro personas a las que las otras tres conozco perfectamente y soy de los que piensan y espero no equivocarme. Que la madurez se adquiere, efectivamente, cuando llega ya uno a cierta edad, pero sin perder nunca los grandes principios que se atensoran desde la juventud. Y esto hoy es precisamente al revés. Son los jóvenes los que parece que tienen ideas de aquellas, de las que llaman los viejos, que van a otra cosa. Los tres que me acompañan esta noche saben que es un privilegio ser diputado regional. Lo que lo es ser miembro de la mesa, como lo hemos sido. Rosa, en su caso, como presidenta, lo ha sido Pepe Plana. María Antonia ha sido presidenta del gobierno. Bueno, eso es un privilegio y, por lo tanto, es algo de lo que debemos de estar siempre muy orgullosos y nunca avergonzados. Y eso, tristemente, hoy, pues hay casos en los que no se da. Se da a la inversa. Algunos están avergonzados, otros están a 6.000 o 7.000 kilómetros de aquí. No lo he medido, pero lo haré un día de estos. Rosa. Sí, yo estoy convencida de que es una evidencia, coincidimos los tres, en que, claro, que hemos cambiado, ¿no? Como dice la canción, ¿cómo hemos cambiado? Hemos cambiado mucho. Es verdad que cuando se aprobó el estatuto hay palabras, he leído diarios de sesiones, en los que se dijo en la región de Murcia. No va a ser la panacea que solucione todos los problemas, pero el hecho de que tengamos autonomía nos hace ser mayores de edad, responsables de dónde llegamos, de nuestro futuro. Yo creo que hemos cambiado para bien mucho. También es verdad que en estos momentos podemos sentir algunos que el valor que tenía entonces ser diputado o diputada regional o estar en el gobierno regional te obligaba un poco a una responsabilidad, a unos principios, a unos valores, a unos comportamientos que se esperaban de ti en la vida pública y privada. Y a lo mejor ahora, en estos momentos, podemos tener la sensación de que se ha degradado un poquito la vida política. Y sobre todo, yo tengo la sensación, porque leyendo, ya te digo, estos días para recordar todo esto, se decía, bueno, el que nos gestionemos nosotros no va a ser la panacea de todos, pero va a ser responsabilidad nuestra. Ya no somos una provincia entre 50, somos una comunidad autónoma entre 17. Y, en cambio, tengo la sensación de que hemos vuelto al Madrid. Todo nos lo debe Madrid, esperamos que venga de Madrid, que lo traiga Madrid. Creo que hay una especie de infantilización de la política en ese sentido. No sé, pero puede ser una percepción mía. No sé si... Ahora vamos a entrar en detalles, vamos a ir analizando algunos de los hitos que han pasado en estos 40 años, sobre todo de la vida parlamentaria de la Asamblea Regional. Pero hay una pregunta obligada que sí quiero hacerles, o haceros, y es si el Estatuto de Autonomía, la constitución de la región, de la comunidad autónoma, se cerró en falso. Es decir, ¿ese estatuto realmente recoge todo el sentimiento de las ciudades de la región? ¿Nos hemos dejado algo por cerrar en esa reforma del Estatuto? ¿Podríamos haber tenido dos provincias? Es decir, penséis... Esa pregunta tenía que hacerla. ¿Quién quiere contestar primero? Pues yo mismo, que estoy aquí. Como dicen por ahí los que lo hicieron. Los que lo hicieron. Es muy difícil saber si se cerró en falso. En falso no se cerró. ¿Se podía haber cerrado mejor? Sería la cuestión. Hay un poquitín mejor. Un poquitín, no mucho. Mira, el Estatuto se proponía... Es una ley, una ley orgánica que aprueban las Cortes Generales. Y se manda desde aquí, aprobado por una representación de los diputados a corte y los diputados provinciales. Esa especie de asociación lo propone, lo manda a Madrid y Madrid lo prueba. Pero el Consejo Preautonómico que entonces funcionaba, desde el 79, como ha dicho María Antonia, se empeñó en que todos los ayuntamientos se pronunciaran sobre la cuestión. Y así se hizo. Es decir, el tema se debatió pueblo por pueblo. Y participó en el debate mucha gente. Y se habló de los nombres de la región, de cómo se podría llamar, etcétera, etcétera. El problema hay más sangrante o más difícil, la doble provincial. Bueno, eso era una cosa que en aquel momento, fundamentalmente, el partido cantonal de Cartagena enarbolaba. Pero no tuvo aquello ningún tipo de aceptación, por otro lado, que no fuera en ello. Entonces, lo único que entonces se hizo fue establecer la asamblea, el poder legislativo en Cartagena y el gobierno en Murcia. Cosa que no está claro, que en aquel momento no se pensase a lo mejor hacer algo más, sin llegar a lo de la doble provincia. Eso está descartado, que no se podía hacer. No había gente en Murcia suficiente que quisiera eso. Es posible que en algún momento determinado se hubiera pensado en darle más partido a Cartagena, llevar más reuniones y hacer alguna cosa así. Pero fuera de eso, yo no creo que el estatuto se quedara a medio. La prueba está en que, a pesar de las varias modificaciones que ha habido, así de fondo, 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 no ha habido modificaciones. Desde entonces para acá se habrán asumido algunas competencias más, alguna cosa, pero... María Antonia, ¿tú crees que se cerró bien? Yo creo que es interesante saber, y nuestra gente joven no lo sabe muy bien, que a la autonomía no se llegó, a los 82 no se llegó de la noche a la mañana. Se llegó desde un régimen preautonómico que duró más de tres años, tres años y medio largo. Y antes de aprobar la Constitución, quiero recordar que el Real Decreto Ley que aprueba la preautonomía es anterior a la Constitución, es de septiembre. La Constitución se aprueba en diciembre y el Real Decreto Ley es de septiembre, o sea, unos meses antes. Entonces, durante esos tres años y medio, previo al 82 y después de la Constitución, hasta ahí al 82, hubo un tiempo de reflexión y que convivieron dos instituciones que tenían un arregambre muy importante en toda la región, cada uno de nuestros municipios. La Diputación y el Ente Preautonómico. Hasta que no se apruebe el Estatuto en el 82, no se disuelve la Diputación y no se disuelve el Ente Preautonómico. Claro, en la Diputación están sentados todos los representantes de nuestros municipios. Y para mí es lo esencial, porque al final el Estatuto recoge como demarcación territorial y política a aquellos que querían y quisieron estar, que era nuestra provincia, nuestra provincia de Murcia. Que podíamos estar con Albacete, que sí, que no. Esas son elucubraciones que además, como el tiempo ha demostrado, no llegaron a ninguna parte y el tiempo además yo creo que ha demostrado que poca sintonía podríamos tener para gobernarnos juntos con ellos, desde mi modesta opinión. Quiero decir, no fue un proceso inmaduro, fue un proceso dentro de un tiempo, fueron tres años y medio largos de hablar con los municipios, de hacer esa especie de referéndum, entre comillas, que se hizo en los municipios. Y yo creo que el Estatuto como tal, lo que es la arquitectura del Estatuto, es buena, como lo que es la Constitución. Lo que pasa es que en nuestro Estatuto lo que pasa es que en la Constitución es que hay artículos y contenidos que la gente ni los conoce ni los practica. Y eso, para mí, sería una parte de enseñanza obligatoria desde preescolar, desde el colegio. La Constitución y el Estatuto, porque ahí están los principios que deben regir la vida política, social y económica que nos hemos dado nosotros mismos. Yo creo que, bueno, Rosa está en condiciones mejores que nadie de saber de la última reforma esa que está en un cajón, porque el Estatuto actualmente no es el del 82. Pero tampoco es el que en estos momentos podíamos tener, que yo no he seguido en directo esa tramitación, pero yo entiendo que si había consenso y unanimidad en esa reforma es porque era bueno. Por lo tanto, digo, hay que modernizarlo, pero el Estatuto era bueno y sigue siendo su arquitectura buena, como lo sigue siendo la Constitución. Alberto. Pues yo creo que en política todo siempre es mejorable, ¿no?, como en cualquier actividad humana. Que el Estatuto de Autonomía pudo haber incluido o servir a Albacete y a Almería y haber creado una gran comunidad autónoma que se llamaría del sureste español, pues también se habló de aquello en aquel momento, ¿no? Bueno, pero el desarrollo de la creación del Estatuto, la constitución de ese Estatuto, el desarrollo de la comunidad autónoma ha sido fértil. El contacto existencial con la política, como es el caso de las cuatro personas que estamos aquí hoy, nos aproxima mucho más a la realidad que toda la especulación que en torno a la política, sin embargo, se produce. Y yo creo que todos hemos coincidido en que el Estatuto ha servido para el desarrollo de esa comunidad autónoma. Claro, volvemos a lo mismo. La política al final la desarrollan los hombres. Yo el otro día en un artículo de opinión que escribí decía que había que sentir hondo, pensar alto y hablar claro. Y esas cosas hoy no se dan. Yo las he vivido y he disfrutado en los debates de la Asamblea Regional y los que mantuve también durante ocho años en el Congreso de los Diputados. Cuando había otro modelo de comportamiento político en la tribuna que no se le da tanta importancia como al gobierno. Las noticias todos los días a nivel regional o a nivel nacional hablan del gobierno de la nación y del gobierno de la región. Pues bueno, pues, no me parece mal que se hable del gobierno. Pero la apreciación de la política que sostiene a través del Parlamento es muy distinta al qué bien lo hace y qué guapo eres que se practica en las sedes de los distintos gobiernos. ¿Por qué? Porque en sede parlamentaria, y gracias al Estatuto y al desarrollo de la Asamblea hemos podido apreciar eso, en sede parlamentaria tienes que oír cosas que a veces no te gustan. Pero sí que es verdad que en ocasiones dices, el adversario tiene razón, lo puedo incorporar a mi programa sin necesidad de modificarlo para complementarlo. A todo eso ha dado lugar nuestro Estatuto de Autonomía, nuestra democracia regional. Y hemos sido capaces de llevar una gran reforma de la que participó también don José Plana, la del 97, creo recordar, con la asunción de las competencias de educación y sanidad que dio un gran impulso a esta región. ¿Se podría haber hecho mejor o peor? Pues no lo sé, pero ya lo tenemos. Rosa, a mí me gustaría, contesta a esto si quieres, pero me gustaría que, como te lo han planteado directamente, y tú lo has conocido de cerca, esa reforma del Estatuto que no hemos podido ver actualmente. Sí, se ha dicho que el Estatuto no es una cosa flor de un día, sino que se había trabajado mucho y que fue consensuado y que fue visto y apoyado en cada uno de los municipios. Es decir, fue muy participativo, fue muy participado y fue al final una norma de consenso, de acuerdo, de mayorías. Y en la reforma que hemos hecho ahora, en la anterior legislatura, también ha sido así, ha sido muy participado, se han escuchado a más de 30 organizaciones, ONGs, Croen, sindicatos, asociaciones de discapacitados, bueno, es que no nos ha quedado rectores, no nos ha quedado a nadie por escuchar, por valorar sus propuestas en la comisión, por sumar aquello que fuera útil. Y comentabas al principio si había salido el tema de la provincia. Salió entonces y consideraron que no tenía un apoyo y una fuerza mayoritaria para incorporarlo, que no había lugar a ello entonces, y ha salido ahora. Nosotros escuchamos a la comisión por Cartagena que defiende la provincialidad, pero nadie más en el resto de los grupos parlamentarios, que además defienden, o sea, que representan a todos los ciudadanos de la región de Murcia, pues estaba en esa onda. Lo que hemos hecho en la reforma en ese tema, por ir a ese tema concreto, ha sido dejar la posibilidad de que se vuelva a ver ese tema si geográficamente queremos hacer una variación sobre lo que es nuestra región, pero no lo hemos recogido como tal. Sí que hemos recogido algo que es un hecho y que entonces, pues es que era el año 82, pues no se recogía, que Cartagena es la capital legislativa de la región de Murcia. Y igual que eso, que puede parecer una cosa menor, hemos hecho una serie de adaptaciones, porque yo creo que el estatuto del 82 era un buen estatuto, era el que se podía hacer en el año 82, pero que 40 años después es como un traje, ¿no? Tienes que por lo menos ajustártelo, si te sirve, por lo menos ajustarte las costuras, ¿no? Pues eso, hemos ensanchado, porque ha habido que abrir las costuras. Y la constitución española ya recoge una serie de nuevos derechos o derechos subjetivos que el estatuto no, y hemos querido garantizarlos a través del estatuto, o el tema del mar menor, o la circunscripción única, o el 3% para estar en el Parlamento, es decir, situaciones que se dan de hecho en esta región, eso es lo que hemos recogido. El tema de la segunda provincia, o el tema de la provincia de Cartagena, lo abordaremos en un programa monográfico de Sin Ruido de Fondo, porque yo creo que merece un debate más sosegado y más amplio, y lo tendremos. Pero volviendo al asunto que nos ocupa esta noche, uno de los puntos de la reforma de ese estatuto era la limitación de mandatos a ocho años. Una decisión que además tomaste, Alberto Garret, tú como presidente de la comunidad autónoma. Luego recordaremos cómo llegas a presidente de la comunidad en aquel momento, y recordaremos también María Antonia, aquí en el año 93, cuando llegas a ser presidenta, y recordaremos, evidentemente, la quema de la Asamblea. Pero, Alberto, el mandato de los ocho años se hace por algo. ¿Por qué? Se refiere a mi mandato. ¿Por qué se limita el mandato? Tú decides limitar el mandato a ocho años, y ahora después, en la reforma del estatuto, se intenta modificar para que no sea límite ocho años. No, mire usted, yo no lo entiendo. Porque además son los... Pues no coinciden los diputados, pero sí las siglas del partido de ese grupo, los mismos que aprobaron la ley que impulsó mi gobierno para la limitación de los mandatos, los que ahora pretenden ampliar ese mandato. No sé si eso efectivamente obedece o no a todo el criterio mayoritario del Partido Popular. Lo que sí sabemos es que algún interés personal hay, ¿no? Y eso lo conoce toda la sociedad murciana. Mire, durante mi mandato sí le puedo decir una cosa. Nosotros, en el gobierno que yo presidí, leíamos mucho el CIS, el informe del CIS, y nos decía que hacía falta transparencia en esta nación y en esta región. Y nos decía que sería bueno limitar los mandatos de los presidentes. Hicimos lo que la sociedad española y la sociedad murciana nos venían anunciando. Y creo que no hicimos nada malo, ni nada modélico, simplemente ajustar las pautas democráticas que la sociedad nos pedía. ¿Qué cosas, qué grandes cosas hay que hacer en esta región que duren más de ocho años? Un proyecto que dure más de ocho años. Ninguna. Está todo prácticamente hecho. Aquí no había hospitales y ahora hay grandes hospitales. Aquí no había autovías y hoy somos, me parece, que la segunda región con más kilómetros de autovías del territorio nacional. Aquí no había nada más que una universidad y hoy tenemos tres. Se ha dado un gran impulso a la autonomía. Por eso, pues bueno, se podrá juzgar como se quiera el impulso que nosotros quisimos dar. Pero es verdad que la ley que dirigía hasta ayer, antes de ayer, el magistrado que ha dimitido por motivos de salud no ha llegado a cumplirse como debiera. La ley de transparencia. Hombre, es verdad que el primer presidente del Consejo de la Transparencia la defendió, pero la defendió de tal manera, en paz descanse el pobre, la defendió de tal manera que parecía que la ley la había hecho bien. La ley la hizo el gobierno que yo presidía. Nadie se ha acordado de eso. Pues bueno, tiene su importancia. Los gobiernos deben ser cada vez más transparentes. De la misma manera, y fíjese, y he hecho un montón de años que se aprobó una moción, creo recordar que fue el 7 de julio de San Fermín del año 93 o 94, siendo presidenta María Antonia, por la que se pedía el trasvase del euro. Y después se ha pedido ya 20 veces más como si fuese una cosa novedosa el trasvase del euro, que no, que no, que en el 93-94, no recuerdo exactamente el año, ya se aprobó eso y lo único que han hecho ha sido repetir eso para llegar al final, no solo a olvidarse del trasvase del euro, que es el que realmente se necesita, y nada más empezar a cercionar el trasvase del tajo. Alberto, a lo mejor es que alguien necesita para, dices que qué proyecto necesita 8 años, a lo mejor eso es como en el colegio y hay gente que necesita más tiempo. Bueno, a lo mejor yo por ahí. Yo he dicho que alguien me diga qué proyectos hacen falta para 8 años. Yo creo que las instituciones hacen falta de vez en cuando abrir la ventana, abrir los cajones, que entre aire y fresco, también que hay una renovación de personas, que se aporte el ímpetu, la ilusión que se tiene por gobernar y por transformar, que para eso se quiere estar en el poder, para hacer cosas. Pero claro, lo que afecta a la limitación de mandato realmente lo que los ciudadanos hacen es confiar o delegar en los partidos políticos de que ellos obligatoriamente cada 8 años cambien de candidato, porque lo que no se prohíbe es que siga el mismo partido. La voluntad popular no se puede sustituir. Es como delegar en los partidos y decir usted cada 8 años tiene que cambiar el candidato. Nosotros no somos capaces de cambiarlo o no queremos cambiarlo. Hágalo usted. Realmente es una delegación. Porque algunas veces yo me resisto por la independencia del signo político, como los ciudadanos tenemos tanto aguante ante tanta tontería y ante tanta pérdida de tiempo, porque de verdad que la región lleva muchísimos años dando vueltas y vueltas a las mismas cosas sin soluciones, llorando siempre y en fin, yo creo que tiene que ser obligatorio. Quiero decir, cuando usted no tiene ya no capacidad, sino no tiene ilusión, se queda corto, Murcia, nuestra región está llena de talento. Tenemos un talento empresarial, talento cultural, educativo, si tenemos muchísimo talento musical, si es que es una cosa tremenda, no tenemos por qué estar gobernados por mediocres. La sociedad tiene que tener la capacidad de cada cuatro años examinar de verdad el que está gobernando. Y eso parece, no sé, que estamos así todo un poquito, ¿no? Así, muy tranquilos, muy pasota, digamos, ¿no? Y entonces, lo que se pretende es eso, que los partidos cambien, o sea, cada ocho años cambien usted el candidato, ¿no? Y a mí me parece que es bueno, ya que no somos capaces todos de cambiar cada cuatro años, que los partidos pongan esa limitación. A mí me parecería correcto. ¿Tú también estás de acuerdo con eso, Pepe? Es decir, esa limitación de mandato de ocho años del presidente del gobierno. Vamos a ver, yo creo que aquí hay dos cosas. El evento que hay en marcha, que se ha intentado cambiar, que no se ha intentado, que se ha recurrido, etcétera, que eso es una cuestión de tramitación y de de tribunales que decidirán lo que tiene que hacerse y en eso no entro. Yo no soy partidario de las limitaciones de mandato. Los ciudadanos tienen que limitarlo no votando al que no le guste y punto. Yo soy libre totalmente en eso. No se puede limitar. Hay costumbre, hay costumbre en diversos países, en diversos sitios, pero son costumbres. No tienen por qué ser, ¿verdad? Por ejemplo, el presidente del gobierno del Estado que ha perdido unas elecciones no suele presentarse a la siguiente. Podría hacerlo, pero no quieren ensayar seguramente en sí mismo. Y a otros que lo ganan tampoco. Pero yo no soy partidario en principio de que haya limitaciones. No me opongo. O sea, que eso es que es una cosa muy libre y lo de ahora no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. Ese incidente lo tendrán que resolver como tengo que resolverlo legalmente y ya está. Decía antes que íbamos a recordar un poco algunas de las etapas. Vamos a empezar por el 92 que fue aquella aquel 3 de febrero cuando se produce la quema parcial de la Asamblea Regional. La Asamblea no se quema. Hay una parte, hay una quema del ante... Perdón, se pega fuego a alguna cortina de la fachada de la universidad, de la porra, de la Asamblea. ¿Al Salón de Actos? La Asamblea no se acepta para nada. Bueno, el Salón de Actos sí, si estuvo... El Salón de Actos, sí, yo guardo dos tornillos de recuerdo de lo que trajeron por mi ventana. El Salón de Actos se quema. La fachada. ¿Cómo recordáis a los que estabais allí en aquel momento? Yo estaba adentro, yo tengo un par de tornillos guardo dos tornillos. Aquella mañana había una comparecencia de Carlos Collado para hablar de lo que se llamó entonces el tema, el asunto Casa Grande. Y comparecí en la Asamblea en aquella mañana pues para hablar de la crisis económica de Cartagena, la crisis industrial, la compra de terrenos por parte de General Electric en los terrenos de Casa Grande, etc. Y había pues una manifestación fuera de trabajadores. María Antonia, ¿cómo recuerdas aquel momento? Bueno, yo estaba adentro, ya se habían ido los diputados y el pleno terminó, se fue yendo la gente, quedábamos muy poquita gente. Miguel Navarro, que en paz descanse, Clemen, Ramón, quedábamos por ahí unos poquitos. Pero para mí, quiero decir, sin tratar de justificar por supuesto en absoluto una acción como esa, una acción violenta, y ya digo, yo estaba adentro y por mi ventana entraron tornillos, tiraban tornillería, o sea, de cierto grosor, ¿no? Hay que enmarcarlo dentro de una situación de crisis económica galopante. Cartagena estaba deshaciéndose poco a poco, eso es verdad, era una crisis muy fuerte, también en el resto de la región, porque teníamos también Santa Bárbara, teníamos otros puntos también muy conflictivos, también en la conserva, había también una recesión importante, pero fundamentalmente en Cartagena fueron muchas crisis, sobre todo en la actividad pública, Murcia y Asturias, la región de Murcia y Asturias fueron las dos más afectadas por todo esa desintoxicación que se hizo de forma violenta, entre comillas, ¿no? Entonces, estamos viviendo pues un tiempo muy difícil con manifestaciones diarias y bueno, se hacían en el Parlamento, yo siempre he dicho que las manifestaciones, yo cuando tomé posición mandé a los ciudadanos que fueran a San Esteban, que las manifestaciones ante el gobierno, no ante el Parlamento, el Parlamento hay que dejar que Parlamente y que haga que apruebe libremente y sin coacciones las decisiones que tenga que tomar. Pero realmente es difícil desde hoy comprender lo que pasaba entonces, ¿no? Pero realmente eran momentos muy difíciles, muy complicados, yo creo que a alguien ahí se le fue la mano, bueno, sí hubo una investigación y yo en eso no entro, pero realmente fue un acontecimiento, nos puso a nivel europeo fundamentalmente en las portadas de todos los medios, fue un hecho muy lamentable. Sí, porque efectivamente el pleno había terminado y fue sobre las tres, dos y media, tres y algo de la tarde. Pero digo que hay que situarse en cómo estaba la situación entonces. Pero eso da también una visión, pienso, de lo que entonces representaba la Asamblea Regional. Yo tengo la sensación que todas las manifestaciones iban allí, todo se concentraba allí, pero porque también se entendía que la Asamblea era la casa de todos. Y se forzaban acuerdos. Entre comillas se forzaban acuerdos. Creo que se ha perdido ahora, es decir, ahora en la Asamblea Regional ahora parece que no se ve como esa casa de todos donde se va a reivindicar cosas. Ha perdido protagonismo en la Asamblea Regional, Rosa, ¿tú crees? Sí. Bueno, yo en la legislatura anterior que es en la que estuve, en la que tuve el honor de presidir, la Asamblea Regional tenía un peso y en la sociedad era una institución pasamos a ser la institución más valorada de la región de Murcia y cuando yo llegué no era, era la última en valoración de los ciudadanos en la secuestra que se han hecho y yo creo que fuimos capaces de dar a entender que era la institución que representaba a todos los murcianos al margen de ideologías. por allí pasaron casi 30.000 personas entre organizaciones, asociaciones, es decir, la pusimos y la abrimos, también era la menos transparente, 17 comunidades autónomas, 2, Congreso y Senado y estaba en el puesto 19 de transparencia, como muy bien decía Alberto Garre, la transparencia es fundamental en cualquier organización y en esta región, pues la pusimos también encabezando la transparencia, es decir, yo no tenía la sensación de que fuese una institución devaluada o no conocida o no querida, es posible que después haya habido acontecimientos en esta última legislatura que han sido muy duros, muy difícil de entender por la ciudadanía con muchas, muy discutibles ética, política y moralmente y es posible que eso haya podido devaluar la percepción que los ciudadanos tienen o tenían de ella, yo en la anterior legislatura fuimos capaces de acordar el acuerdo, o sea, la reforma del reglamento y la reforma nada menos que del estatuto de autonomía, es decir, había un clima de trabajo de construir, de avanzar a pesar de los disensos, las discrepancias, las diferencias y los puntos de vista diferentes, me parece que en estos momentos eso puede que no se esté dando o es la idea que yo tengo. Se puede estar dando más acuerdos de tipo más partido, más personal, más para mantener... Se ha vuelto a la mayoría entre comillas absoluta si me lo dices, es decir, antes había cada cosa que se aprobaba tenían que ponerse de acuerdo al menos dos o tres partidos diferentes porque teníamos que sumar 23 votos y había cuatro partidos muy distintos. En estos momentos ya hay un equipo concreto, compacto, que está cohesionado por los intereses particulares incluso de personas no adscritas a ningún partido. Entonces puede que eso haya devaluado... No, pero yo tengo que romper una lanza porque a legislatura que está refiriéndose nuestro moderador, que no es solo el episodio de la quema de la Asamblea, en aquella legislatura tenemos de presidente, yo era entonces vicepresidenta primera del Parlamento, tenemos presidente a Miguel Navarro que en paz descanse, que aquello fue un torbellino social para el Parlamento. Y la apertura de la Asamblea. Es que en el Parlamento se vivía todo, es que allí se inauguraba la apertura de las fiestas, por ejemplo, la de Cartaginesa y Romano se presentó allí por primera vez, primer año. Fue el año 81, 82, 83, no me acuerdo muy bien, pero por esas fechas. Es que había una vivencia tremenda, fue cuando empezaron ahí todos los niños de los colegios, allí, se presentaba todo socialmente, o sea, el patio donde ahora se celebran los plenos era un patio social, donde se hacían mil presentaciones de todo, o sea, había mucha actividad y también la económica y la social. Por eso, en aquella época era casi lo natural que estuvieran los sindicatos y todo el mundo en la puerta, porque es que era de verdad... Pero no parece, no da la sensación que ahora... Miguel es una visa atractiva enorme, ¿no? Yo creo que durante estos últimos años donde se ha dormido la Asamblea. de hecho, yo mi referente era Miguel Navarro, porque Miguel Navarro abrió la Asamblea regional. Todo ocurría allí, lo festivo y lo complicado, pero todo ocurría allí. Pero da la sensación que con el tema de la pandemia, con las restricciones evidentemente de entradas y los plenos presenciales, las comisiones, etcétera, ha sido la excusa, el argumento perfecto para quitarle protagonismo para que la Asamblea no... Porque de hecho se ha limitado el trabajo de los propios medios de comunicación, o sea, se ha limitado el trabajo de los fotógrafos, se ha limitado el trabajo de los periodistas, es decir, Alberto, ¿tú qué piensas? Sí, has empezado este momento del debate hablando de la quema de la Asamblea, que fue... pues eso, después del Reichstag alemán, el primer parlamento después de ese, al que se le pretendió fuego, aunque solo fuese en una parte. Yo también estaba allí dentro, y me acuerdo que ya muy tarde por la noche aproveché que salía don Antonio León Martínez Campos que fuese consejero de Agricultura con su escolta en el coche y me metí con mi coche detrás para poder salir porque el paseo a Alfonso XIII en Cartagena, tú lo vivirías también, aquello era dantesco, parecía la escuadrera. ¿Por qué se había llegado aquello? Porque España efectivamente en aquel año del que estamos hablando me atravesaba un desempleo mayúsculo y la región de Murcia más todavía. En Cartagena recordaréis que estábamos en torno ya entre el 25 y el 30%. ¿Por qué? Como consecuencia de que se estaba desmantelando la industria estatal española en Cartagena, que fue uno de los grandes aciertos de Felipe González. No diré que no, porque no se puede mantener lo que no se puede mantener. Pero claro, aquello provocó una confrontación enorme, una confrontación social con el gobierno de España y con el gobierno de la región de Murcia. Un cabeza loca debió de tirar un artefacto incendiario y pegó fuego en la Asamblea. Y los diputados estábamos dentro en la Comisión de Economía preparando el plan de reactivación económica y acordarse de eso. Y estábamos oyendo a humo y hubo una reacción de los tres grupos parlamentarios entonces para por unanimidad sacar el plan de reactivación económica de la región de Murcia adelante para intentar afrontar aquella situación tan difícil que estábamos viviendo. Y Miguel Navarro lo vivió como presidente de la Asamblea pues en primer orden. Estábamos ese año con la Expo 92, con la Olimpiada de Barcelona, con la conmemoración del 500 aniversario del descubrimiento de América. todo eran fiestas y la Asamblea estaba ardiendo. María Antonia, en el año 94, si no recuerdo mal, asumen la presidencia de la Comunidad en el año 93. 93, final del... El año siguiente. ¿Eh? El año siguiente. El año siguiente de la quema de la Asamblea cuando Carlos Collado dimite. ¿Cómo fue, cómo recuerdas aquel momento de la dimisión de Carlos Collado y tu llegada a la presidencia de la Comunidad Autónoma? Siendo además la primera mujer que presidió una Comunidad Autónoma. Bueno, pues no fue precisamente ese elemento el más significativo para mí, aunque me conozcan como la primera presidenta, afortunadamente después han habido muchas, pero que en Murcia podamos tener también alguna pronto. Fueron momentos difíciles. Si tengo que poner un adjetivo, la dificultad. Porque yo accedí a la presidencia tras la dimisión de Andrés en un momento donde había una crisis económica tremenda, galopante, todo el sector de fertilizantes, toda la empresa pública se fue abajo allí. Luego había una crisis social derivada de ello. El paro era muy alto y había momentos muy complicados, había muchos puntos abiertos. Y luego también asumí una crisis política en mi propio partido con la dimisión de Carlos. Su dimisión dividió al partido casi por la mitad. Yo tuve que afrontar un poquito las tres cosas. Hacer un gobierno de emergencia que yo fue lo mejor que hice, porque yo siempre presumo, pero es que es verdad, creo que en un momento de dificultad como aquel vinieron a asistirme y apoyarme y asesorarme lo mejorcito de la universidad y gente que con su prestigio personal lo puso sobre la mesa para hacer frente a esa coyuntura. El ámbito de la cultura también se movió mucho. Hubo una reacción de decir tenemos que salir de aquí. Y yo recuerdo los previos al debate de investidura y hasta el debate de investidura pues de mucha dificultad y de muchos problemas y luego al momento de la toma de posesión yo percibí también mucha alegría y mucho contento porque se había una posibilidad de que íbamos a hacer cosas y yo creo que así fue porque empezamos a dialogar y el plan de reactivación que estaba incipientemente manejándose en la asamblea pues lo aprobamos por unanimidad lo aprobó el gobierno de España vino el vicepresidente del gobierno a firmarlo aquí salió adelante el pacto del agua el plan especial de Cartagena también salió adelante en fin yo creo que hicimos cosas como colectivo con el acuerdo de todos los partidos políticos de empresarios y de sindicatos fuimos capaces de poner a la región en una dirección que yo fue en la dirección y en los planes en los que el partido popular estuvo gobernando los primeros ocho años después de las elecciones les digo lo puedo afirmar porque desde el senado yo llevaba la gestión del plan de reactivación y la seguía muy puntualmente preguntando por cada partida de su desarrollo pero vamos digo me voy al principio una época muy difícil muy difícil fue mucho más difícil que una crisis anterior que hemos tenido en el año 84 cuando dimitió el anterior presidente Andrés Hernández Ross porque entonces la crisis económica y social no había fue una crisis política pero con un resultado distinto a la segunda crisis y es que en aquel momento todos nos pusimos en torno a Carlos Collado y entonces se superó con gran acierto creo yo posterior no es que estuviera yo de acuerdo con la dimisión de Andrés que no lo estuve nunca pero superamos ese momento de crisis política pero en las circunstancias segundas que me tocaron vivir a mí en primera persona hubo una triple crisis que fue un momento difícil la verdad yo creo que hice lo que tenía que hacer a las mujeres yo creo que nos buscan cuando hay problemas especialmente y yo no dije que no consulté con mi marido que me patezcanse también y me dijo tira adelante que tú puedes y ya te digo estuve rodeada de gente magnífica a la que estaré siempre agradecidísima a uno ya por desgracia ya no están Alberto nombraba Antonio León que mantuvo durante más de 10 años la concertación agraria en la región fue consejero con Carlos y después conmigo y gente magnífica el rector Soler mucho Alberto Requena que sigue ahí dando la batalla Elena Quiñones que vino de la universidad también en fin fue un momento difícil pero que estuve muy bien acompañada la verdad pues nos quedan 5 minutos o sea se ha pasado de la hora volando así que vamos a detenernos un momento también porque después de de aquello llega el año 95 el partido popular gana las elecciones 20 años me parece 20 años de al cárcel de presidente Pedro Antonio Sánchez y Alberto Garre ¿cómo recuerdas aquella situación aquella crisis interna del partido popular en la que tú tienes que asumir la presidencia del gobierno regional? pues hay que partir de una base es muy difícil mantener el equilibrio de la libertad es mucho más fácil mantenerse en el hambre del servilismo o del siguana yo lo he dicho antes hay que sentir hondo y creo firmemente que como los tres contretulios que me acompañan sentimos hondo la región de Murcia yo no puedo decir que no en un momento determinado porque además creo que alguien tenía que hacerse cargo de aquella situación el presidente de Barcarce ya había estado un largo periodo de tiempo iba a las elecciones europeas y alguien tendría que hacerse cargo de aquello y estimaron procedente que fuese yo pero una pregunta que siempre ha quedado en el aire o por lo menos parece que ha quedado en el aire me gustaría ver si tú la puedes contestar ahora cuando se te ofrece la presidencia era por un tiempo hasta las elecciones lo tenía clarísimo era por un tiempo claro hasta que surge una imputación porque lo que no puede ser es que en el plazo de 15 o 20 días se invista a una persona presidente del partido y después se le desvista como presidente del gobierno todo eso en un espacio récord y entonces yo paso a decir si hay alguien que encuentre en la hemeroteca otra cosa que lo diga yo paso a decir ya de decir no no el candidato es Pedro Antonio Sánchez a decir yo estoy a disposición del partido como cualquier otro afiliado porque veo que la situación de quien estaba previsto que fuese presidente y lo fue era Pedro Antonio Sánchez pero claro tenía una imputación que luego después ha ido a más y tiene todavía pendiente alguna cosa ojalá le salga bien y no tenga ningún problema de tipo personal pero políticamente es verdad que al partido popular pues no le hizo ningún favor y bueno pues esa fue mi trayectoria yo lo tenía lo tenía muy claro desde el principio hasta que surgen los primeros movimientos de la justicia y esas declaraciones que siempre se hacen no yo estoy dispuesto a colaborar con la justicia la mejor manera de colaborar con la justicia es que la justicia no se acuerde de ti para nada pero para nada esa es la mejor manera de colaborar con la justicia la justicia si tiene algo que ver o que hurgar en el personaje político ya lo hará por su cuenta usted no tiene que colaborar en eso me huele muy mal cuando alguien dice no, no yo estoy dispuesto a colaborar si estás dispuesto a colaborar ya sabes algo ya por lo menos tienes que ser testigo como lo es ahora el ministro de la presidencia en algún tema de esos del Pegaso de momento va como testigo a ver cómo sale de ahí si no como imputado ¿y crees cuando se produce tu salida del partido popular porque tú decides abandonar el partido popular montar una formación política nueva desde tu salida ¿tú crees que se ha cerrado correctamente aquella crisis en el partido popular con los distintos relevos en las candidaturas o no? esa pregunta yo creo que la respuesta la tienen todos los ciudadanos de la región el partido popular tenía con la última vez que se presentó Ramos Luis yo iba de número 6 me parece o 7 en la lista de aquí de Murcia capitán con 33 diputados de 33 se pasó a 22 y de 22 a 16 la pregunta es obvia hay que hacer algo de momento ya se ha corregido a nivel nacional eligiendo a Núñez Feijó como presidente del partido a nivel nacional habrá que hacer alguna otra corrección todavía queda alguno bueno casados quedan pocos caseros muy pocos pero a lo mejor nos queda un soltero por ahí surto estamos ya en el tiempo Pepe no me gustaría cerrar sin que me dijeras o me recordaras alguno de los momentos o algún momento muy especial para ti allí en la asamblea regional algún momento especial que recuerdes con especial cariño o no de tu paso por la presidencia del parlamento hombre el trabajo diario que desde la calle no se ve pero luego allí todos los días se hacen cosas importantes con relación al trabajo de la asamblea y a su repercusión en el gobierno porque estuvimos también lo han destacado estos días el compañero el acuerdo sobre el agua que se firmó entonces se trabajó mucho y se ha aunque no se hizo entonces pero si estaba preparado se aprobó un par de años después o un año después el tema del del estatuto la reforma del estatuto también fue de aquellos años 97 el 97 fue un par de años después pero pero lo teníamos bastado momentos así periodísticamente momentos cumbre yo no tampoco recuerdo no me refería más personales si tenías alguno personales personales son todos los días es un honor es un orgullo haber representado a nuestra región a nuestros ciudadanos eso es una cosa que todos los días se agradece pues lo vamos a dejar ahí ha pasado la hora de nuestro programa de hoy de sin ruido de fondo muchas gracias por acompañarnos esta noche por hacer un hueco para recordar un poco esos 40 años de autonomía del estatuto y de la vía de la asamblea regional nosotros nos vamos volveremos la próxima semana con un nuevo asunto de actualidad en sin ruido de fondo buenas noches un nuevo asunto